Bien, buenas noches con todos los presentes, ¿Me escuchan? 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 Buenas tardes, profesor, sí se le escucha. Bien, veo que al fin hay uno. ¿El resto que está conectado? Sí se escucha, profesor. Bien, dos. Bueno, bueno, pues aquí te digo tres. A ver, voy a comenzar el desarrollo del tema de una vez. Es amplio el curso. Voy a estar esperando la paciencia de algunos. Bueno, a ver. Grupo, grupo, grupo lógica. Ahí está. Bien, a ver, comparto la guía. Ya está. Listo, ahora sí, vamos a comenzar el tema. A ver, clase número dos. Tema, estructuras condicionales. Curso, lógica de programación. Muy bien, comenzamos. Tenemos lo siguiente, ¿No? Puntos, variables y expresiones, que también ya hemos visto en la clase anterior. Variables y expresiones. Definición. Las variables asocian un valor a un identificador. Son contenedores de datos. Sí, esto hay que tenerlo bien claro para comenzar la actividad. Las variables se asocian a un valor. A un indicador. Son contenedores. Esto hay que tenerlo muy claro y presente. Son contenedores de datos. Que tienen. Un valor. Y ello se va a identificar con un nombre. Se almacenan. Otro punto importante. Bien, entonces, comenzamos a rescatar por acá. Las variables se asocian con un valor. Que nos permite identificarlo. Primer punto hay que tomar en cuenta, ¿Ok? Dos, las variables van a alojar un valor. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Van a almacenar temporalmente dicho valor en memoria RAM. Eso debe tenerlo claro. Para que luego lo use el programa. Esa es una variable. Bien. Las variables pueden almacenar valores tipo numérico y de texto. Repito, esto ya lo hemos visto en la clase anterior. Esto no es nada nuevo. Se explicó. ¿Ok? Así que, bueno, voy a proceder a avanzar. Esto ya es algo repetitivo en la clase anterior. Expresiones. También ya lo hemos visto en la clase anterior. Los operadores. Repito, también ya se vio en la clase anterior. Operadores lógicos. También ya se explicó en la clase anterior. Estructuras secuenciales. Bueno, por acá tengo que comenzar lo nuevo. Por aquí me voy. Recién que comenzar lo nuevo y lo diferente por este lado. A ver, la estructura secuencial es donde una acción sigue a otra. No creo que se entiende eso, ¿no? Pues una secuencia, conjunto de pasos, uno continuo del otro. O uno progresivo del otro. ¿De acuerdo? Así que tener claro. En secuencia, usando comandos hasta el fin del proceso. Bueno, vamos a decir, ¿no? Llegamos a la clase. Saludamos. Iniciamos. Compartimos material. Descargamos material. Prestamos atención al tema. Desarrollamos las actividades que se van realizando clase a clase. Secuencias. Bien. Comandos. En PCI podrá usar los comandos. Vamos a ver. Número uno, primer punto. Definir. Definir. Puede indicar el tipo de variable. Puede ser un valor entero. Hablando numéricamente. Un valor real. También numéricamente. O un tipo de dato texto denominado carácter. Bien. Primer paso. Definir. ¿Qué vas a usar? Un número entero. Un número real. O un carácter. Si esto no está claro desde aquí. Pues ya no tiene sentido lo que vamos a seguir así. Luego. Escribir. Muestra el mensaje en pantalla. Leer solicita el ingreso de un valor y lo asigna a una variable. Muy bien. Muy bien. Entonces, como vemos nosotros en el ejemplo anterior que hemos hecho, ¿no? A ver. Voy a buscar dicho ejercicio. Por aquí lo debo tener guardado seguramente. Vamos a verificar por acá. Materiales de la clase. A ver en qué parte guardé ese ejercicio. Materiales de la clase. No. Esto es lo que comparto en los enlaces. Clase 1. Este ejercicio me parece que es. Bien. A ver. Abrir. Con la aplicación. Por acá tengo que buscar porque no lo tengo. Por respecto veo que no reconoce, no identifica la aplicación. Así que habrá que buscar dónde se encuentra la aplicación en el sistema. Bien. Pues por acá parece que lo he visto. Dicha aplicación. Ahí está. Ya lo vi. Voy a direccionar para que la aplicación sea ejecutada por ello. Listo. Bien. Ahí está, ¿no? El ejercicio que se realizó en la clase anterior. Muy bien. Entonces, primero. Definir. ¿De acuerdo? Primero definir. Luego asignar el valor que va a tomar la variable. Bien. A ver. Vamos a ver si hasta este punto no estamos entendiendo. Estamos extravidos en el curso. Esto de definir N1, N2 y suma que se determina o se le asigna entero. ¿Qué es para ustedes? A ver, los escucho. ¿Para ustedes qué es eso? A ver, adelante. ¿Nos escucho? ¿Qué es para ustedes ello? Lo que hemos definido qué es. A ver, los escucho. Vamos, tenemos poco tiempo. No se solo dura una hora y media. El curso es bien amplio. Estamos apenas comenzando con lo primero. Con lo básico. Bien. A ver, los escucho. ¿Qué son estos? Números, letras, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Qué rol, qué papel cumple? ¿Para qué están acá? A ver. Bueno, a ver, los escucho. ¿Quién desea hablar? Para poder avanzar la clase. ¿Quién desea participar? O mejor dicho, ¿quién está en clase? Para poder ir su respectiva intervención. ¿Cómo dijo profesor? Los valores que vemos acá como N1, N2, suma. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Eso es lo que dije. Preguntaba. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué es eso? Eso es lo que se va a definir. A ver, a ver, no te escuché bien. Esto que se va a... Vamos a ver, te escucho. ¿Lo dijiste tan rápido? Es lo que se va a definir, no. Es lo que va a hacer en sí la operación o algo así. Bueno, lo que va a hacer la operación es esto de acá. La línea 5. Es lo que va a hacer la operación. Eso es como si fuera el... La parte de arriba es como si fuera el problema que tenemos. Algo así. Bueno, todo el ejercicio o un algoritmo, vamos a decir, el algoritmo, algoritmo, se encarga de tratar y buscar solución a un problema. Es decir, bueno, todo esto es un problema. ¿Qué se está solucionando? Pues, en contexto, es el problema con su solución. ¿Bien? Hay que aclarar. Esto que es N1, N2 y suma, ¿qué es? Ya hace un momento se dio la lectura del caso. Son las datos. Por acá. Bueno, como dato estamos. Pero tiene un valor más específico. Que se nomina variables. ¿Ok? Esa es una variable. Entonces, tienes la variable N1, N2 y suma. A las variables se le va a asignar algo. Que es un valor. ¿Qué valor se le asigna? Pues, en este caso, 12 y 14. ¿Qué operación se va a dar? Un azul. ¿Qué resultado vas a obtener? Pues, dicha expresión. A ver, repito lo mismo que dije en la primera clase. Por acá me parece que está ese material. Si me estoy confundiendo. Por acá está. A ver, voy a abrir el material de la primera clase. Prende, le digo. Esto ya se explicó. Ya se grabó. Se compartió el material para crear lo mismo que leí. No hay nada interesante por aquí. Nada que no se haya hecho. Definición. No es el caso. Vamos al punto. Lo que nos importa ahorita. Está por acá. Lo mismo que está. Lo mismo que expliqué en la clase pasada. Lo mismo que vuelvo a leer. Lo que tenemos por acá es una variable. ¿Ok? Esto es una variable. La variable puede guardar un texto. Puede guardar un número. Puede guardar un valor real. Puede guardar un valor lógico. En sí. Una variable puede guardar lo que tú quieras. Esa es una variable. ¿De acuerdo? Una variable es como decir. A ver. Piensa un color. Piensa un número. Piensa un nombre. Piensa un país. No te digo que lo digas. Piensa. En tu mente. Estás guardando. Un color. Un nombre. Un país. Un número. Esa es una variable. ¿Por qué? Que no te estoy pidiendo. Dime cuál es tu número. Tu nombre. Color. No. Piénsalo. Igual. La computadora no va a pensar. No tiene cerebro para pensar. Que poner las cosas claras. Entonces. ¿Qué hace la computadora? Pues la computadora guarde lo que significa variable. Pero va a guardar lo que usted le diga. O usted le dé como dato. Si usted le dice. Que acá guarde doce. Acá será. Será. O va a equivaler a doce. Por acá va a equivaler a catorce. Y si tú reemplazas. Porque esto básicamente es una ecuación. De primer grado. O vaya. Ecuación. Si le puede llamar esto. Yo creo que es solamente una suma. Pero bueno. En fin. Una ecuación con suma. ¿Por qué? Porque toma ciertos datos incógnitos. Que se denominan variables. Matemáticamente. Informáticamente. Son variables. Y no es más que doce más catorce. En conclusión. La suma de los números es. Doce más catorce. Veinticuatro. Si hay algún inconveniente. Pues. Usa la calculadora. No hay ningún problema. Doce más catorce. Y ahí está. Ese es el resultado que te voy a dar. Veintiséis. Bueno. Si hay duda de la aplicación. Un problema. Por aquí. Como también has enseñado. Hay un botón. Que se llama ejecutar. Todo esto se ha enseñado. Y se ha grabado. Yo les recomiendo. Practique. Pero bueno. Ahí está. ¿No? Y el programa te dice. Cuando les vuelvo a decir. Esto es tan básico. ¿Qué te está diciendo? Que doce más catorce es veintiséis. Punto. Se acabó. Pues. Pregunto. ¿Hay algo difícil en ello? No sé. Soy todo oídos. Hay que explicar algo. Más. Con respecto a esta suma. No sé. Díganme ustedes. Pues. Tengo que avanzar al. Paso que. Ustedes van a entender. ¿No? ¿No? Bueno. A ver. ¿Los escucho? ¿Estamos bien? ¿Nos entendemos? Muy rápido. No se escucha. No se entiende. Bueno. En fin. A ver. ¿Qué hay todo oídos? Sí. No se entiende. No se entiende. bueno jóvenes yo sigo explicando aquí no hay intervención de ustedes pero eso sí les recuerdo la evaluación de ustedes va a ser el examen final examen final tienes tus ejercicios tienes una hora para resolverlo es el día del examen la nota de tu examen es tu promedio ¿de acuerdo? así que bueno si ustedes están a gusto no interactuar no hay ningún problema en mi parte yo sigo explicando porque pues este curso necesito bastante para retroalimentar más que ahora actualmente estoy haciendo cursos de capacitación de otros temas pues a mí me cae personalmente me cae genial este curso me sirve para retroalimentar un montón personalmente y después trato de compartir esa retroalimentación que lo trato de hacer lo más pausado posible con ustedes pero si no hay participación bueno respecto a su voto de silencio ustedes igualmente todo esto está siendo grabado puede ser alguna razón o alguna queja al finalizar el curso pues no hay ningún problema ¿no? invitar a la secretaria secretaria acá están las evidencias grabadas las clases se explican paso a paso se pregunta se les recomienda practicar se vuelve a preguntar se vuelve a explicar pero no hay respuesta no voy a evitar tampoco voy a estar aquí viéndome la cara en la cámara toda la clase tengo que avanzar no tengo que hacer algo en la clase ¿no? bueno listo ejercicio explicado voy por acá vuelvo al a lo anterior por acá veo que hay varias cosas a ver vuelvo por acá al ejercicio de la clase 1 variables variables lo mismo expresiones repito lo mismo que ya expliqué expresión expresiones y hasta el ejercicio que digamos bien a ver por acá me parece que hay más ejercicios que quedaron pendientes entonces en la clase anterior bueno voy a aprovechar en avanzar estos ejercicios pues sí voy a hacer eso voy a avanzar estos ejercicios a ver voy a tomar aquí el ejercicio de la clase pasada voy a acabar estos 5 ejercicios muy bien a ver para no darme el trabajo pues personalmente describir todo esto voy a hacer esto voy a volver a copiar esto que va a ser mucho más sencillo en realidad resolver esto bien lo copio voy a archivo voy a nuevo listo ya tengo nuevamente esto lo copio y lo pego y voy a cambiar acá el ejercicio por aquí solicita la suma de 3 números bueno está está genial entonces voy a poner acá sumar pues yón abajo 3 yón abajo en números ok 3 números es lo que quiero sumar 3 números y por acá me define que es 200 más 300 ya va 500 más 400 obtengo 900 muy bien que sencillo entonces vuelvo a utilizar mis variables na1 pues genial genial hasta para que más complicarme aquí no 200 muy bien n2 que guarde 300 que sencillo y por último n3 pero estoy olvidando algo lo recomendable es que antes de usar la variable lo declares entonces antes de este paso freno me detengo ahí declaro mi variable n 3 o como pues no quiera llamarle ok ya está declarado para lo que falta es a esta variable me muestra un mensaje error porque no le seguí ningún valor y la variable no puede estar a la deriva no no queda ahí no es así no funciona esa manera entonces por acá voy a lo que es signo mayor guión y aparece la fecha genial signo mayor menos y automáticamente genera la fecha super eso hace referencia a que n3 va a tener algo o va a guardar algo como dice la teoría va a ser el contenedor o el recipiente de un valor o va a almacenar un valor siempre que almacene 4 ya está listo ahora mi variable sigue siendo suma solamente que por acá me falta agregar la suma de valor que falta ¿no? n3 entonces repito 200 más 300 500 más 400 900 el resto es lo mismo por acá esto es lo mismo así que pues si le doy el play por acá deberá decirme 900 va listo ya está complicado pues no no veo por ni un lado complicado como ya les comentaba hace un curso que hace buen tiempo que no dictó y aún así pues no le veo nada complicado está súper sencillo el ejercicio anterior que está en la guía que solamente hay que transcribir ni siquiera hay que pensárselo agregarle pues una variable y un valor y repetir la variable pues no lo veo complicado por ni un lado y listo ya está lo que falta es guardar esto y voy a proceder a guardar suma de tres números pues va a suma de tres números pero voy a crear una carpeta porque hay que ser ordenable bien un poco aquí entonces ejercicios y esto de la clase 1 sigo cargando actividades que ahora voy a subsanar que bueno no son mis actividades son las tareas que ustedes deben de haber presentado más bien pero bueno en fin listo cierro esto y vuelvo a crear nuevamente y como le digo para no complicarme la vida para que un algoritmo es para solucionar problemas no es para complicarse la vida copio y pego puede poner segunda expresión sumar gastos de servicio de mes ok suma guión ese servicio m de mes listo suma de servicio de mes bueno por acá están definidos los datos gas entonces voy a borrar esto porque acá los datos están definidos yo ni siquiera escribir variables por acá está más sencillo más amigable gas coma teléfono coma electricidad coma agua coma cable mágico ya acá me parece que hay un pequeño error fácil ah bueno voy a maximizar bien acá me denoté un error ¿por qué? vamos a ver definir gas va bien teléfono va bien electricidad a ver espacio va bien agua ok cable acá me parece que el error es que no le estoy poniendo que le estoy poniendo un espacio cuando no necesite espacios ok más bien debería ser con un guión siquiera lo puede dejar junto pues no se ve bien que si cable mágico pegado lo que se recomienda en estos casos es usar un guión abajo bueno si quieres dejarlo todo pegado no hay problema que eso no se ve nada formal tampoco es que esto altere el funcionamiento del ejercicio solamente voy por la cuestión de formalidad ¿no? que es ser formal en el código que uno dice bien otro dato ¿cuál es? cuando uno declara variables se recomienda que las variables sean en minúscula no en mayúscula bueno voy a corregir ese pequeño detalle eso no va a cambiar en nada el ejercicio solamente se denomina ética pues por ética hay que hacer las cosas formales bien bueno por ello lo cambio bien por acá retiro todo esto de acá porque pues no me sirve esto de acá para nada y voy aquí a poner entonces gas teléfono esto por aquí electricidad por aquí agua por aquí cable mágico bueno el resto es más sencillo solamente tengo que diseñar valores pues por acá están los valores transcribir copiar sencillo a ver gas ciento cincuenta solicita muy bien teléfono cien electricidad vamos con noventa agua vamos con ochenta y cable vamos con ciento veinte listo ahí estamos bien me estoy acordando tuve un pequeño percance que tengo que solucionarlo antes de continuar este ejercicio sí bien es esto aquí la suma de los tres números es ahora bueno todo esto cuenta todo esto es importante cuando uno tiene ejercicio hay que hacer las cosas bien no es hacer por hacer por si acaso ok el día que yo evalúo el examen el ejercicio que se haga erróneo no tiene nota en mi persona cuando uno es un algoritmo no cuenta las excusas me confundí me olvidé se me pasó no lo vi un programa no funciona con que se te pasó no lo vi no me acuerdo no lo sé ¿de acuerdo? error en el ejercicio ejercicio que no vale porque simplemente no sé porque debería evaluar ¿qué sentido tiene que evaluar? ¿para qué? ¿por qué debería evaluar si está mal? por eso hay que corregir y tomar en cuenta todo bien entonces aquí sería la suma de los servicios de los servicios del mes es pues ¿qué será? no lo sé ni lo he definido ni siquiera está definido a ver ¿qué le pongo aquí? pues ya se me ocurrió un nombre servicio guión abajo mes entonces defino como servicio a ver nuevamente servicio guión abajo mes y hasta ahora sí ya definí el resultado ahora ¿qué es lo que me falta hacer? básicamente lo que conlleva un algoritmo un algoritmo define datos declara datos opera datos hay mi operación y brinda un resultado o una impresión como se denomina puede ser un algoritmo esto es la impresión la definición la declaración y la operación ¿qué operatividad o qué operación se está llevando nada? ¿cómo vas a tener un resultado si no hay nada? bueno salvo en su zona o juicio hace esto pues vamos profesor claro pero vamos a ver qué interpreta el programa si no le dices nada vamos a ver ¿ok? por si las dudas repito tienes una pregunta parece en el examen final profesor me olvidé operar bueno te diré me olvidé evaluar ¿me parece? estamos a mano pero como me olvidé evaluarte pues te quedas sin nota tú te olvidaste programar yo me olvidé revisar y estamos a mano ¿sí? bueno esto es decir no tiene sentido ¿ok? es irónico lo que porque ¿cómo vas a crear un sistema si no haces operación? ¿qué vas a sumar? no tiene lógica pues ¿no? no tiene lógica en ningún aspecto no vas a ir a un centro comercial comprar productos y te vas y no pagas pues nada de ello no sé si en algún centro comercial era eso más con esas épocas que todo cambia todo evoluciona todo cuesta caro no lo sé pero bueno esto suena así no tiene sentido tiene lógica la operación tiene que ser el mismo nombre del resultado por ende tampoco me tengo que da la molestia y menos el trabajo de poner a digitar todo otra vez ¿para qué? ¿te gustas? lo haces pero no me doy la molestia ¿para qué? cierro el tiempo haciendo así me tenía un día ajetreado pues para estar haciendo ello pues simplemente uso mis conocimientos de copiar y pegar ya está listo se acabó ¿para qué más? es lo bueno de aprender muchas cosas te facilita la vida ya está listo a ver por acá había una observación digo había ya no hay ahora si tú quieres ponerle espacio creo que no hay problema no hay problema se ve más ético se ve más ético por si acaso aquí aclarando en algún momento ustedes llevarán desarrollo web html css javascript php jongla wordpress y una variedad de aplicaciones bueno hay cierto lenguaje de programación que el espacio los obvia pero hay ciertos líneas de código ciertos comandos que ponerle un espacio cambia totalmente usted puede decir pero es un espacio repito hay ciertos lenguajes que no le gusta ese espacio ¿por qué? bueno vaya a preguntarle al creador ¿no? ¿por qué no le gustaron los espacios? pues les digo hay que tener bastante tacto cuando uno toca un programa no es lo mismo trabajar con ese programa que trabajar con otra aplicación que puede ser lo mismo no es lo mismo cada programa es como una persona que una conducta un comportamiento una perspectiva de las cosas diferentes hay que conocer el programa y adaptarse a cómo el programa funciona y como ese darle por su lado trabajar lo que el programa gusta y pues ahí tú con el programa si ya vienes pero lo contrario tú quieres hacer lo que te parece el programa no va a responder a lo que te parece ¿por qué? tú tienes que trabajar a lo que el programa hace y ordenarle lo que quieres como el programa bueno igualmente acá voy a dejar espacio para que se vea más bonito bueno a ver vamos a sumar 150 más 100 250 más 90 340 más 80 420 más 120 520 vamos a corroborar ¿será así? ya 520 vale me confundí 540 porque a ver nuevamente 150 más 100 250 más 90 340 correcto 340 más 80 pues está ya 420 más esto 540 más listo corregir ahí está bueno uno se podría equivocar en fin pero tu programa no se equivoca el que se equivoca es uno programante no la aplicación porque la aplicación simplemente sigue la secuencia de los pasos que tú le indicas si tú le dices programa ve aparece una animación saluda y despídete la animación hace lo que tú le has dicho no es que la animación tenga identidad propia si tú le dices a la aplicación saluda saluda y se queda parado saluda no hace más o saluda y cierra la aplicación bueno saluda y cierra la aplicación pues que ese es un labor ¿no? es un programa el programa solamente hace lo que uno le dice bueno no es lo que uno le diga literalmente va a ello el programa realiza las acciones que uno programa punto si no programa nada tampoco voy a hacer el programa listo vamos ahí voy a guardar esto así está de sencillo esto de aquí y vamos con uno más a ver repito prefiero copiar la estructura de acá y modificarlo a estar ahí poniendo uno por uno prefiero tener un modelo una maqueta ya está a ver vamos con el parecido a la anterior del este bueno sumar otros gastos del mes sumar otros bueno otros gastos será pues no le veo otro nombre para acá se me ocurre poner otro nombre esto ya está sumar otros gastos bueno a ver tenemos comida ropa medicina otros bien listo sencillo cambiar de variables comida coma medicina coma ropa ropa otro bueno no es obligatorio lo hago por formalidad le doy su espacio aquí y el resultado de todo ello que sea suma de gasto entonces mi resultado debe ser igual suma de gasto tal como se definió otro detalle yo le puedo poner acá suma de gasto y quería imprimir suma de gastos porque suma de gastos no está declarado como que yo quiera llamar acá a un estudiante de administración no me va a responder lo que no es su curso no es su carrera no es su hora no va a ser es igual no puedo llamar a lo que no está por ejemplo ¿qué pasa si opero esto? pues me hice 26 ok me da 26 supongo que está tomando por defecto esto de aquí y me estoy imprimiendo supongo aunque no debería imprimirme porque tengo otra variable pero bueno en fin bien la suma de otros gastos la suma de otros gastos ¿qué pasó ahí? ¿por qué se separó esto? a ver ok bien eso sí está ok esto debería de imprimirme 0 no 26 creo que le puse suma espacio gastos supongo que algo así derecho porque me va a imprimir 26 si acá dice suma y acá dice suma guión gastos suma guión gastos y suma son dos cosas muy diferentes no es lo más lo mismo suma que sumas que sumar que sumaste que sumarías que estás sumando no es lo mismo bien eliminar todo esto acá que no sirve y ya comenzar a ver comida declaramos variable medicina bien ahí está un error ya ahí queda otra cosa ropa por acá otros y bueno no hay más a ver cuánto le corresponde aquí a quién vamos a darle su respectiva asignación comida trescientos medicina 120 va 420 medicina 50 420 700 perdón 470 vale que me sirve un montón 470 más 40 510 ya está a ver vamos a ver si es así o me volví a confundir listo no sale muy bien a ver por qué creen que no saldría a ver por qué creen que no saldría la operación porque no hay operación qué operación te va a salir si no hay operación qué ha resultado peor si no has hecho nada para que el resultado salga es obvio ¿no? como si no hay nadie y tú hablas solo ¿quién te va a responder? pues nadie porque no hay nadie y busqué el resultado si no has hecho una operación no tiene sentido no tiene sentido bueno hay que operar entonces esto es comida espacio más si ustedes ven voy escribiendo y aparece la opción listo y acá dice medicina y medina genial ¿por qué? me dice medina porque acá escribí medina y no sé qué hace medina acá acá sería medicina con n ¿por qué le pongo n? ahora sí vaya vaya acá soy de arriba pero lo bueno es que la aplicación me indicó acá se ha hecho un error fatal no sé qué cosa usted se entienda a lo mejor si hablaría me diría esto describe cada cosa que no tiene ni sentido vaya bueno en fin corregido y si aún así salió un error pues tengo que revisarlo corroborar qué cosa escribió y mal bueno a ver va 510 entonces si el resultado me dice por ejemplo me sale 400 picos ¿qué puedo sacar? a ver subo 300 más 120 420 más 50 470 más 40 daría 510 pero no sale muy bien primero en tu primera línea ¿qué has escrito? comida medicina ropa otros suma gasto todos esos datos que tú has escrito están correctamente distribuidos bueno comida medicina ropa otros acá estamos bien suma de gastos comida y acá medicinas ya que dice medicina medicina y que tiene que ver medicina medicina con medicinas pues medicinas es otra cosa ok y por defecto pues no es lo mismo otros que otro no es lo mismo y por ende ahí estaría la fe pues son que bueno no se salió bueno ahora y estamos bien ok gastos de otro mes guardar ya van 3 ejercicios a ver ¿qué le sigue aquí? voy a poner esto por acá quiero que mi cámara lo pongo por acá no fastigue mucho ya bueno fácil promedio me quedo con la suma repito a ver vamos por acá copiar archivo nuevo por todo esto pegar bueno a ver por aquí vamos a darle una una nueva oportunidad a ver si alguien ya al fin se despertó o se animó a ver vamos a darle aquí un chance para ver si se anima a resolver este ejercicio 4 y si él es posible puede ser este ejercicio 5 ok a ver aquí les doy hasta las 7 unos 10 minutos a ver cuántas respuestas obtenemos de ello bien retomamos entonces una pequeña pausa a ver nos dice lo siguiente el ejercicio 4 calcular el promedio de 3 notas listo primero definir nombre del ejercicio pues puedes poner el nombre que tú gustes que a tu gusto personal yo les doy si puede ser aquí promedio 3 notas recomendación no dejar espacios en blanco espacios vacíos usar barra espaciadora no se lo interprete porque pues las aplicaciones no reconocen ello toman como un error tal vez el nombre del programa no haya problema tal vez sí tal vez no bueno personalmente cuando hago algo que tenga que programarse no me gusta tomar riesgos ¿de acuerdo? porque no todos los lenguajes de formación son iguales ¿sí? les digo esto la actitud que no es una persona que suena es raro que se diga por qué vaya la actitud es un programa es una persona bueno la manera de interactuar con una aplicación vamos a llamarlo así o con un software y más aún con un lenguaje de programación es diferente en cada lenguaje de programación no todos los lenguajes de programación responden igual ¿ok? pues cada uno tiene lo suyo cada lenguaje de programación tiene sus propias características es por ello que les digo ¿no? el comportamiento de cada software es diferente prefiero tomar medidas pues generales para no tener ningún problema por ello que uso estos guiancitos abajo para no tener ningún tipo de problema ya está me evito problemas con ellos bien nombre que haga referencia a lo que vas a hacer promedio de tres notas listo bueno esto está fácil tenemos doce quince doce listo genial queda voy a desarrollar esto acá como tengo tres notas necesito pues asignar sus valores ¿no? ya acá está doce quince me falta pues el noto doce bueno uno entonces voy por aquí a corregir primero voy a agregar la tercera variable la variable es el lugar donde va a residir va a guardar se va a alojar se va a almacenar se va a encontrar como pudieras interpretar el valor n1 va a guardar doce n1 puede guardar un nombre puede guardar un apellido una dirección un correo un teléfono un número lo que tú quieras ¿de acuerdo? es como una caja en una caja puedes guardar lo que tú desees ¿vale? si la caja es pequeña grande puede entrar más cosas una refrigeradora ¿no? en fin pues es algo por el estilo esto es un lugar para guardar pues en este caso guardas variables bien ya tengo un dos tres entonces por acá sería n3 va a contener a doce otra vez listo con eso ya tengo los tres números o las tres notas en este caso ahora el contexto es bueno esas tres notas tienen que guardarse o mostrarse en algún lugar pues pues llámala como tú quieras ¿no? lo recomendable es ponerle el nombre que haga referencia a la operación que tú hagas ¿por qué? tome en cuenta esta operación no únicamente lo vas a usar tú o tu persona únicamente no lo vas a usar este ejercicio esta evaluación de desarrollo de software que es muy básico pero ¿quién lo va a trabajar? pues lo va a trabajar tu persona el encargado el que haga mantenimiento y que a lo mejor después de tu persona se encargue de trabajar con el programa ¿sí? otro desarrollador entonces necesitas dejar las cosas claras para que interprete qué cosa pues hizo acá bien n1 12 n2 15 n3 12 promedio pues el promedio debería ser el resultado acá hay dos cosas a tomar en cuenta esto no me sirve del todo esto no me sirve de nada y esto tampoco me sirve de nada que corregir todo esto bueno entonces sería la no desde aquí me voy a corregir la expresión sería el promedio de las tres notas es y por aquí el resultado que debe ser la variable del resultado que se llama promedio ya está ahí estamos mejor estamos mejor pero ahora falta una parte interesante ¿cuál es? pues para ello hay que tener claro un algoritmo cómo funciona definición asignación operación que no hay resultado o impresión que sí está correcto igual que el caso anterior como ustedes se dan cuenta estoy dejando para el final las operaciones bueno la operación va a ser promedio es igual paréntesis porque si no pues desconozco de qué manera pueden sacarle un promedio acá bueno en el caso que la aplicación que lenguaje de programación tenga una función para sacar promedio pues muy bien ¿no? pero pues no todos los programas tienen esta característica entonces vamos a recurrir nuevamente a una pequeña operación aritmética sumar los tres valores y entre paréntesis contando con los tres valores dividirlo entre la cantidad de valores que entonces se llama la media aritmética la media la media aritmética no es más ni menos que el resultado de la suma de una cantidad de valores entre el número de cantidad de valores si sumas tres valores lo divides entre pues entre ese número ¿cuántos son? son tres sumas tres lo divides de tres punto eso se llama la media aritmética ¿ya está? eso operación básica bueno a ver vamos a sumar 12 más 15 27 27 más 12 39 vaya casualidad 39 entre 3 da 13 bueno veamos si esto es cierto pues según la aplicación es conforme es conforme da 13 de resultado y ya está bueno ese es el resultado esa es la operación esa es la solución del ejercicio ya está se acabó no hay nada más que hacer únicamente guardar cerrar y vamos con el último calcular el área el área de un triángulo bueno acá me parece que le falta la tilde la mayúscula el área el área de un triángulo bueno acá está la fórmula y todo bien repito repito voy a copiar esto ahora sí voy a cerrar al fin esto voy a abrirlo nuevo por aquí voy a llegar ya está a ver base 20 altura 5 listo son los únicos datos base 20 listo entonces por aquí voy a borrar casi todo en realidad bien comienzo con definir base repito se recomienda usar las variables en minúscula lo puedes usar en mayúscula no hay ningún problema es recomendable no es obligatorio base altura y pues con esto con esto vamos a hacer el área correcto área otro punto más otra recomendación cuando se haga un algoritmo no se usan en las variables tildes no se usan acentos perro acento no tildes no tilda no comienzo comienzan con números no se recomienda comenzar pues ni comenzar ni hacer todo en mayúscula no llevan espacios en blanco son reglas y es obligatorio necesario asignarle un tipo de dato y lo dejo como entero y ahí viene base me parece que es acá me trabajo con igual trabajo con esto a ver base es igual a 20 me equivoco pero ahora lo modifico altura es igual a 5 bueno esto más que igual se denomina asignación ok este no es este ejercicio 2 que fue lo vemos como es acá todavía 25 muy bien 25 ya está declarado pues operación área es igual paréntesis base por altura el resultado de la multiplicación dividido entre 2 y ahora podríamos aquí ¿no? esto se llama a ver ya se me fue el nombrecito de esto a ver a ver escribir lo denomina muy bien ok escribir y por aquí podría entre comillas el área este y aquí pues una copa área listo bien entonces definimos base altura área número entero base 20 altura es 5 el área igual a la base por altura entre 2 el área es igual a tal voy a dar una asignación más por acá bueno entonces asignamos el área del triángulo es es no muy bueno esto de aquí nombre no le asigné nombre estaba el punto a ver voy a cambiarla aquí como área del recomendación voy a dejar espacio en blanco área del triángulo y ahora si vamos a guardar así no hay un nombre que tiene por ejemplo área triángulo bueno a ver 20 por 5 100 entre 2 50 conforme listo conforme y bien aguantar ya está ya está el ejercicio entonces con esto acabamos pues la tarea anterior que sea sino ahora vamos a ir con la última guía a ver algo que da pendiente me parece a ver por acá que no se deja ver esto ahí está lo mismo expresión expresión igual que la anterior ejemplo por aquí pues ya está la solución bueno por lo que veo acá está la solución de lo que dice bueno ta 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 bueno hace sí lo presta la solución por aquí esto procedimientos condicionales acá viene lo nuevo estructuras condicionales una estructura condicional permite decidir una alternativa por la cual conseguirá el flujo de programa dependiente del resultado de una condición para establecer condiciones complejas se usan operadores relacionales y lógicos estructura de la condición PCI proceso si evaluó condición resultado si es cierto y resultado si no es cierto bueno esto me parece que lo vimos en la última clase de función de funciones lógicas en el tema de X base bueno igual vamos a volver a explicar eso lo sencillo que es te dice por acá tenemos un pseudocódigo este es un diagrama de flujo lo que está aquí al lado derecho el diagrama de flujo dice lo siguiente proceso mayor así lo denomina proceso mayor tiene una variable llamada edad y declarada con 18 el criterio o expresión lógica si edad es mayor igual que 18 ok entonces acá que viene a tallar lo siguiente bien sencillo primero edad vale cuánto vale edad 18 eso vale edad ahora baja acá y dice bueno no nos dice porque no está hablando pero la expresión nos da interpretar esto por eso uso la palabra dice edad vale 18 ok ese 18 que tiene edad es mayor igual al número 18 18 es mayor igual que 18 entonces no es rebundante no edad vale 18 el 18 de edad es mayor igual al número 18 listo si es verdad eres mayor de edad y si edad valdría 17 entonces es mayor igual que 18 no entonces que es menor de edad repito si edad vale 10 ok edad vale 10 este valor 10 es mayor igual que 18 no entonces que es menor de edad bueno esto y esto va de la mano es lo mismo ok eso es algo que en ese curso al menos deberían determinar ustedes conociendo esto que está al lado izquierdo se llama pseudocódigo y esto que está al lado derecho se llama diagrama de flujo ok ahorita solo voy a ir trabajando con eh diagramas de flujo a uno trabajando solamente con pseudocódigos bueno vamos a resolver este ejercicio vamos a la aplicación por acá listo me parece que este genera diagramas de flujo ah si bueno vamos a hacerlo ahorita listo el nombre del algoritmo mayor control s bueno esto ya sería entonces el primer ejercicio ejercicio clase 2 mayor de edad bueno que se veía formal ya está listo el algoritmo se llama mayor comenzamos iniciamos definir aquí vamos a definir pues alguien llamó de edad ok alguien más bueno definimos edad claro el resultado el resultado que sería en este caso a ver ¿cómo le ponemos? condición bueno ya mayor o no no suena bien porque tiene mayor o menor edad a ver tenemos que poner un nombre en la variable a ver ¿cuál podría ser este nombre? ya tipo no se me ocurre nada final puedes poner el nombre que tú es ok esto es como número entero pues unidad ya está edad y tipo ok listo comenzamos a declarar aquí edad es 18 y acá viene no eh si edad es mayor o igual 18 entonces por aquí sería pues que tipo es igual que comillas eh a ver mayor de edad ok sino tipo es igual eh menor de edad y acá hay una observación de qué o por qué a ver vamos a ver el algoritmo que dice aquí sí ya por lo que veo acá hay una observación de dos tipos ya acción a ver ya acá le pone condición no tiene nada que ver es las tres notas que no va al caso lejos anterior nada ya a ver vale 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 acá mi error es que yo me quedo con la costumbre de saber igual acá se declara con esto no con el igual ya otro y veo que hay otro error aquí y parte y aquí aparte de poner esto ya evalúa entrar el promedio donde estará el error a ver no le veo ningún error por acá profesor adelante profe este me parece que el error es en vez de poner menor en el tipo usted puso menos en el tipo abajo ya vale este es un error programatical este es un error gramatical profe y el espacio no tiene nada que ver no 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 va ya ya creo que acaté cuál es el error de mi par pasa que esto lo declaro como entero y esto es texto a ver me parece que por ahí va mi error excel ese era mi error eso es lo que uno tiene que aprender a descartar el error no está porque puse menor o menor o menos no sino el error estaba porque yo lo declaré de una manera que no está aceptando acá y acá me indica tú estás indicando que esto guarda un número cuando esto no es un número ya listo me parece que la solución igual que la otra aplicación que sabes edad como y por acá otra vez tendría que definir y pondría entonces tipo como carácter porque sería como carácter claro como carácter no carácter y carácter es la actitud que uno tiene de algo con alguien es carácter es carácter carácter ya ahora si ya se arregló el asunto decía qué raro es tan sencillo medio olvidé este pequeño detalle bueno ahora lo que toca es imprimir a ver entonces le diríamos acá no esto se denomina escribir escribir entre comillas eres pues espacio comillas coma espacio tipo bueno a ver pues diría mayoridad eres mayoridad claro y si ponemos pues que tiene solamente 15 de hecho que sería eres menoridad ya está esto solucionado aquí un valor agregado la definición de datos lo hacemos modo independiente aunque no no sé si con ese programa funcione porque yo tenía la costumbre de hacer esto coma tipo y al costado le define el dato parece que no acepta esto no a ver me acepta definir al lado no no me acepta esto es línea por línea vale cada programa tiene una lógica de trabajo diferente hay estos programas pues que si ah ya vale 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 ya está es es por el como de repente ah vale le quedamos por ahí y acá es definir no va tiene una coma a ver vamos a ver si como ello va a ver vamos a ver si como ello va ¿se acepta? pues tengo que ser rebundarse de datos por acá ¿me acepta? no no me acepta tampoco que pongo tres definir espacio no me acepta no me acepta tiene estar cada quien en su línea bueno vuelvo al caso cada programa tiene su conducta en este caso así queda ya está listo menor de edad queda bueno está guardado esto este ejercicio quedaría de esta manera bueno esta es otra cosa ya así quedaría por acá están los ejercicios explicados bueno veo que son otros ejercicios por acá hay otro ejercicio acá se va el ejemplo tres ¿cuál fue el ejemplo uno? este el ejemplo uno pues tiene nada que ver es lo mismo que expliqué ya este el ejemplo ya está resuelto uno dos tres y por acá pues algunos ejercicios más por lo que veo pues esto lo vamos a tener que resolver ya la próxima clase bueno si lo hacen como tarea pues genial avanzamos un poco más y no pues ya lo haríamos en la otra clase bueno a ver cierro esto cierro esto de aquí bueno voy a guardar estos ejercicios ok ya finalizamos nuestra sección de clases de hoy ah bueno este lo comparto en la clase entonces me voy a por aquí en la carpetita llamado ejercicios desarrollados en la clase no a ver lo guardo ejercicios ejercicio bueno que sea ejercicio está bien entonces por aquí vamos a finalizar la sesión vamos a pasar a las asistencias a las abu a las